Hola, muy buenas a todos, soy Krita del Clan BPA y os traigo un nuevo gameplay del Primal Karnas, esta vez seremos Manos, el que lleva las trampas, trapper, y bueno, como podéis ver, su principal característica es que lleva una reja, ¿vale?, para inmovilizar a los dinosaurios, el cuchillo que mata instantáneamente y dualidad de pistolas, aquí lo veis, bueno, venga, le he cajado. Vale, mi primera cazada. Evidentemente si le tiráis esto a un Rex, pues le molestaréis en la cara, ¿vale? Me han salvado la vida, gracias compañeros. Si vamos a un sitio donde... Munición, munición, quiero munición. La verdad que esta es una clase divertida, no lo voy a negar, porque me gusta cazarlos tirándole la malla esa en la cara. Pero es difícil, ¿eh?, es difícil. Mira, lo he cazado. Corre, ¡corre, bubu! ¡Corre, bubu! ¡Corre, bubu! ¡Ay, me cago la leche que atravesa una textura, tío! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, se lo han comido a todos. ¿Y ese que va saltando? ¡Hostia! Ahí hay, ahí hay. ¿Para avisar aquí? ¡Hostia! Bueno, bueno, ha muerto. ¡Eh! ¡Está haciendo todo! ¿Lo que haces? ¡Bueno, bueno! Voy a curarme, a ver si no muero en el intento. Que es muy probable. Voy a ponerme camuflada. ¡Eh! No me siento demasiado bien aquí. Y ahora tendría que ir a buscar munición. La cosa es... ¡Uy! ¿Dónde está? What the fuck? Lo había visto de reojo. Bueno, ya tenemos munición. Bueno, vamos a ver. ¿Qué que hace? ¿Qué? ¿Aquí persigue esa nueva? ¡Uy! ¡He oído! ¡Buenas el factor! ¡Op! Me ha visto, ¿verdad? ¡Corre por lo que más quieras! ¡Esto es surrealista, eh! ¡Esto es surrealista, eh! Bueno, bueno. He conseguido que se olvide de mí el red. ¡Uff! Bueno, bueno, bueno. No, está yendo mal esta clase, eh. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bueno, bueno! ¿Muere? Estras Es que han necesitado tiros para morir este Oye, hay un record No, 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 no. Hostia Hay un poco de lag como podéis ver en el server Toma Madre mía, que la baja Casi llega Casi llega Ahí va Estaba claro En fin, bueno, habéis visto ya Estamos acabando casi todas las clases Esta es la última, que era el Trapper Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo